bienvenidos a una nueva temporada de nissan on air y ya estamos en el aire, abróchense los cinturones, cada episodio es un viaje para ti bienvenidos a un nuevo episodio de nissan on air gracias por escucharnos y si aún no lo hicieron los invitamos a tocar la campana y seguirnos para enterarse de las novedades y encontrar las entrevistas que compartimos en el podcast de nissan américa del sur hoy nos acompañan desde chile cristian silva hodson y ricardo castro cristian es socio fundador y director ejecutivo de selva consultora en foco con diseño estratégico y es vicepresidente de chile diseño cristian estudió publicidad y comunicación multimedia en chile y también profundizó sus conocimientos en silicon valley ricardo es licenciado en diseño socio fundador de la agencia buen día y tiene amplia experiencia como diseñador es miembro del staff organizador del primer congreso iberoamericano de diseño y además es profesor bienvenidos cristian ricardo gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti cecilia por esta invitación gracias y la invitación nos alegra mucho poder estar conversando con ustedes que son muy expertos y saben mucho sobre sobre diseño nosotros siempre hablamos de tendencias de desarrollos y tecnologías me gustaría comenzar hablando con con ustedes de las tecnologías y los desarrollos que poco a poco se fueron incorporando en nuestra vida en todo sentido y con ustedes quería hablar en particular en con respecto al diseño no como las herramientas digitales transformaron si es que lo transformaron en el proceso de diseño y cuáles fueron los principales beneficios que encuentran ustedes en en su trabajo diario bueno yo creo que hace un proceso largo nosotros digamos los últimos cinco años el diseño se ha hecho mucho más digital en muchas plataformas que están en línea que permiten diseñar en línea almacenar archivos en la nube y poder trabajar de manera colaborativa con colaboradores con clientes con proveedores entonces eso ha permitido que los procesos sean mucho más rápidos mucho más dinámicos es un cambio que en el fondo un cambio paradigma no solamente el diseño sino que de otras disciplinas pero para nosotros ha sido súper fuerte el diseño tiene un rol también porque nosotros somos un actor súper importante en la transformación digital en la las nuevas plataformas tienen al diseño como un actor central el el desarrollo y uex y uai es parte esencial de la estrategia de las compañías y si antes el diseño formaba parte de la empresa en áreas comunicacionales hoy lo hace en área estratégica del desarrollo de productos y servicios entonces la digitalización la transformación digital ha transformado nuestro proceso y también ha permitido que el diseño transforme el proceso productivo de la industria de diferentes diferentes industrias y luego se sigue complementando un poco el guise ricardo que si bien la la pandemia aceleró consolidó instaló miles de tecnologías que venían latentes hace 10 15 años hoy día el desafío no sé si es tan tecnológico creo que las tecnologías están los softwares están la colaboración está la nube como decía ricardo está hiper consolidada yo creo que el desafío hoy día es cultural es como nosotros como equipo podemos empezar a prescindir de nuestro hardware o prescindir de la presencialidad o lo o la virtualidad o lo digital de nuestra de nuestro quehacer ya cómo derribamos desde el diseño las barreras entre lo presencial y lo remoto sin que se note están las tecnologías yo estuve en silicon valley el 2017 harto rato en google y el problema no era el desarrollo de hecho ellos nos pasaban como todas las avanzadas probamos los productos y decía que alucinante esto que alucinante esto que decía bueno cuando lo adoptemos ahí va a estar el tema que podamos habitar esas tecnologías de manera fluida de manera natural como estamos aquí conversando bueno de hecho esto es como un acto digital remoto fluido pero tiene que ser más profundo y ese desafío es muy interesante lo que decís cristian este este desafío también es para el lado del cliente o sea para las personas que están buscando contratando para las personas que tratan con ustedes habitualmente este desafío cultural extra derecha como como se está viendo del otro lado yo creo que nosotros como como líderes de equipo digamos estamos siempre en esa cuestión entre sobre todo en procesos creativos como los del diseño que necesitamos estar necesitamos toparnos vernos se me ocurrió algo necesito interactuar contigo mirando los dos la misma pantalla eventualmente hay un desafío de cómo lideramos procesos de diseño sin necesariamente estar o no estar en el mismo lugar los invitamos a suscribirse haciendo clic en la campana para recibir las notificaciones sobre los próximos episodios de Nissan on Air yo creo que también ayuda mucho en la evolución porque bueno uno a veces dice necesito tocar el material necesito verlo ver cómo queda y cuéntenos ustedes un poco yo creo que se llega a un resultado final que después cuando uno lo ve en la realidad es casi 100% igual a lo que se fue trabajando de esta manera no en mi caso nosotros somos una agencia principalmente digital la mayoría de nuestros proyectos son digitales aplicaciones móviles sitios web en el caso mío entonces efectivamente es más fácil obviamente que el resultado sea como como es parte del proceso creo yo que aún es necesario para los proyectos más análogos impresión estar presente ir a la máquina ver pruebas de color es muy difícil lograr todavía la digamos igualar la experiencia de tocar y de ver un producto además que somos seres humanos necesitamos experiencias vivas también necesitamos estar en contacto con nosotros eso yo creo que que es muy difícil que podamos podemos podemos simularlo pero pero reemplazarlo súper difícil y hablando un poco así no de la de la realidad virtual también ahora está muy muy en boca de todos que es el metaverso nosotros lo hemos visto un poco por ejemplo en la industria automotriz este tema de la colaboración que hablaban ustedes al principio de diseñar sobre una plataforma un vehículo y después terminar viéndolo hoy lo estás haciendo con los distintos centros de diseño no se se están derribando un poco las fronteras con el mundo real vamos a tomarlo esto como algo para que llegó para quedarse y en definitiva va a terminar instalándose sólo por por en sí mismo trabajar de esta manera como lo ven ustedes esta barrera entre lo presencial y lo remoto sin meternos todavía en el mundo de virtual de experiencias virtuales como podría ser el metaverso u otro nos va a permitir voluntariamente yo creo movernos sin demasiadas dificultades entre un ambiente y otro creo que los espacios van a ser habitados voluntariamente por los usuarios en la medida que esto corresponda quiero estar en el metaverso tengo una experiencia rica automotriz de una algo entretenido algo que me motive voy a enriquecer una reunión de equipos y todos estamos habitando virtualmente el mismo lugar yo creo que si puede ganar y va a derribar esas barreras que tú mencionáis pero de nuevo atiendo a un problema cultural más allá del tecnológico donde no nos demos necesariamente cuenta dónde es la experiencia más rica y de manera voluntaria ir avanzando hacia esos lugares reales virtuales que se nos se nos propongan se nos dispongan cuéntenos un poco que cuál fue el aporte específicamente en sus competencias que hizo el diseño con tomando un poco todos estos últimos cambios y esta inclusión de la tecnología puede ser en algún proyecto puntual que pueda ser interesante que nos cuenten volviendo a lo que decía en algún momento el tema de la pandemia como eso forzó muchas cosas entonces durante la pandemia nosotros también tuvimos que forzar nuestros procesos y nuestras soluciones para adaptarnos a este escenario donde no podíamos estar presencialmente creo yo que esto empujó mucho toda la tecnología los cambios los cambios que estamos teniendo la pandemia nos empujó en gran medida tenemos una experiencia nosotros que fue súper desafiante en chile nosotros trabajamos con la ssd que es la sociedad del derecho de autor en chile y ellos trabajan con los músicos con la industria de la música y tienen un evento grande que se llama la feria pulsar que es el evento de música más grande que se hace en chile de músicos chilenos todos los años y se hacen espacio de recitales digamos con un público masivo y tiene el desafío de no cortar este evento pero resolverlo digitalmente y nosotros hicimos plataforma se hizo por streaming y digamos se pudo llevar a cabo la gente hacía filas virtuales compraba entrada y la audiencia era en línea con plataformas como la que estamos usando ahora para estar contigo y fue un desafío súper grande porque eran miles de personas conectados sistemas que nosotros tuvimos que desarrollar en servidores gigantes que pudiesen soportar todo el tráfico así que allí tuvimos una experiencia digamos desafiante y que resultó bien con las tecnologías que tenemos disponibles ahora yo creo que ahí complementando un poco a cecilia ricardo es en lo digital yo creo que sólo avance 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 me acordaba de un what you see is what you get y esa brecha que había entre lo que estábamos viendo y lo que finalmente se entregaba como producto yo creo que hoy día ese concepto es lo que vemos es lo que es lo que vemos como otro tipo es la realidad y en ese sentido el digital es cosa de empujar ahora cuando nos pasamos al tema de diseño al mundo más sensorial al mundo al sense branding que se habla de eso cuando tú entras a una tienda de cuero en argentina de chocolate el olor la música todo lo que envuelve esa experiencia es lo que yo puedo creo que puede ser muy rico a la hora de enriquecer sensitivamente tu experiencia que no sea a través de una pantalla que sea a través de unos lentes audífonos otras cosas que nos hagan realmente simular lo más cercanamente a lo real la experiencia de esa de esa propuesta puntualmente nosotros nos encontramos en un desafío que tiene que ver con me imagino algo que queremos vivir realmente presencial que es la experiencia de un parque natural por ejemplo una excursión a perito moreno o a torres del paine o a machu picchu pero hay gente que realmente no puede hacerlo de manera presencial no puede ir al lugar y hoy día sí tenemos mucha información fotografías vídeos pero como en esto del metaverso u otros universos paralelos en los cuales podamos habitar van a empezar a existir estas posibilidades de acceder a estos parques o experiencias multisensoriales de manera casi casi iguales a las reales creo que ahí va va a ser algo entretenido y nosotros nos encontramos hoy día en un incipiente desarrollo de una experiencia de parques naturales acá en acá en chile para usuarios remotos es súper interesante lo que decís porque lo eso lo estamos viendo como bien decís y creo que son pequeños pasos hasta llegar a eso para no hablar justamente de reemplazo no sino de dar opciones para el que quiere experimentarlo de esa manera llegar a este desarrollo o sea que termine de instalarse y tener la posibilidad de vivir toda esta parte sensorial que bien decías que hasta ahora sólo le imaginamos presencial o estando en un lugar o tocando las cosas que realmente se puede hacer y en este sentido no de dar las opciones al público a la gente de elegirlo y donde exista cecilia una oportunidad un problema algo que mejorar va a haber diseño sea aquí en santiago en buenos aires lima en el metaverso en el superverso en roblox donde haya algo hay alguna interacción hay alguna un punto de comunicación entre una marca entre un usuario entre varios usuarios simultáneamente como en un festival va a haber diseño va a haber diseño y tecnología eso te lo garantizo les agradezco muchísimo fue fue interesante la la charla espero se hayan sentido cómodos gracias cristian gracias ricardo por haber estado con nosotros sicilia gracias a ti gracias a ti cecilia y a nissan por esta por esta invitación no se pierdan el próximo episodio de nissan on air con especialistas de latinoamérica para seguir descubriendo y conociendo las grandes tendencias en el mundo del marketing la comunicación el deporte la tecnología y el metaverso y ена i yo y CC por Antarctica Films Argentina